Bajo la visión estratégica y el liderazgo de Héctor Tejadasar, la Concanaco Servitur México avanza, un periodo más, en el crecimiento social y económico de nuestro país. A través de los cinco ejes rectores que articulan nuestro plan de trabajo, con el inestimable apoyo de las 257 Cámaras Nacionales y la confianza de más de 4.5 millones de empresarios, continuamos representando de forma justa, ética y responsable al sector terciario, el más importante para el bienestar de todos los mexicanos. Escuchar para actuar. Desde el comienzo de su mandato, el presidente Tejadasar ha priorizado la atención activa de las Cámaras Confederadas como la piedra angular de su gestión. Durante la conmemoración del 120 aniversario de la Canaco Querétaro, nuestro presidente Héctor Tejada abordó los proyectos que Concanaco impulsa en apoyo de la región del Bajío. Posteriormente, y en el marco del 110 aniversario de la Cámara de Comercio de San Luis Potosí y de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo, se realizó la reunión de la Vicepresidencia Centro-Occidente, en la cual nuestro presidente Héctor Tejada escuchó los planteamientos de esta importante zona empresarial para implementar acciones específicas que combatan la inseguridad y favorezcan la incubación de nuevos negocios. Quiero reconocer el trabajo que la Canaco Playa del Carmen realiza a favor de los empresarios. No me cabe duda. Es un modelo a seguir. En esa ocasión, presentó a las empresarias de la región la plataforma Soy Empresaria y abordó, junto con otros organismos, estrategias para potenciar el turismo en la zona. El consejo y opinión del Comité Ejecutivo de nuestro organismo resultan fundamentales. Así, el líder de la Concanaco Servitur México trató con ellos asuntos relacionados con el poder legislativo que afectan al comercio, los servicios y el turismo. Diversos temas de interés del sector, además de aspectos vinculados con las reformas en proceso en Cámara de Senadores, la toma de protesta y actividades relacionadas. El crecimiento y la competitividad empresarial no pueden estar ajenos al recurso humano especializado a través de la tecnología. La capacitación, destacó Tejadashar, durante la videoconferencia Retos en el reclutamiento y retención, organizada por la Vicepresidencia de Mujeres Empresarias, es importante porque nos hace crecer como en todos los aspectos. También en la reunión del sector empresarial, previa a la Asamblea General del Infonavit, nuestro presidente Héctor Tejada destacó la importancia de contar con una meta fuerte de colocación de créditos, en beneficio de los trabajadores y su bienestar social, pero también en la generación de empleos e inversiones en los estados. Concanaco realiza un esfuerzo para reducir la brecha digital de las más de 4.5 millones de empresas del sector, a través de la innovación y la tecnología, subrayó nuestro presidente Héctor Tejada en el panel Perspectivas del sector empresarial, la tecnología como factor de éxito. También, para impulsar el fortalecimiento de las 257 cámaras nacionales, el ingeniero Tejada agradeció el apoyo y respaldo de los consejeros en su administración, durante el curso de inducción dirigido a todos ellos. En la sesión de Consejo de Administración del Infonavit, nuestro presidente señaló que tener una estrategia conjunta de generación de vivienda con la ampliación de canales de venta será una tarea fundamental para este año y es el objetivo en el que se enfocará la Concanaco, esto con el fin de garantizar el bienestar y la competitividad de todos los trabajadores. Más de 4.5 millones de empresas del sector de comercio, servicios y turismo confían en la Concanaco Servitur México para alcanzar mayores tasas de crecimiento. Mediante iniciativas y alianzas estratégicas, nuestro organismo construye un escenario propicio para ello. En el marco del Comité Ejecutivo, el presidente Héctor Tejada y Luis Ramírez, director general de Nafim Bancomext, firmaron un acuerdo protocolario en materia de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para las pymes afiliadas a la confederación. Previo a la plenaria de presidentes y a la reunión con los secretarios de turismo del país, Héctor Tejada conversó con Miguel Torruco, secretario de turismo, sobre los proyectos de impulso a este sector en los que ya está trabajando con Canaco. Concanaco Servitur y Volaris signaron un convenio para impulsar estrategias que permitan una mayor vinculación entre los sectores comercio, servicios y turismo en beneficio de los empresarios que representamos. En el lanzamiento oficial de la Rueda Internacional de Negocios 2023, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, Héctor Tejada reconoció la importancia de la relación con este país, ya que es la oportunidad para muchos empresarios mexicanos de internacionalizar todos sus procesos. Tejada Char delineó, en conjunto con la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo Sustentable, GIS, en México, estrategias de impulso a la productividad, competitividad y digitalización en las empresas de los sectores que representamos. En Italia, acompañando al secretario de Turismo, Miguel Torruco, el presidente Héctor Tejada exploró las oportunidades brindadas por las empresas del país europeo en materia de importación de productos comerciales. La mejora y consolidación de las estructuras, procesos y capacidades de la Concanaco, a través de su presencia predominante en la Agenda Nacional, es una prioridad para nuestra confederación y su dirigencia. Unidos en acciones positivas, hemos demostrado que, en coordinación con las autoridades y el gobierno, impulsamos la innovación, el crecimiento y la consolidación del turismo, señaló Héctor Tejada en el marco de la reunión de secretarios de turismo celebrada de forma inédita en las instalaciones de nuestro organismo. Por primera vez, representantes de la actividad turística de las entidades federativas fueron congregados en un mismo lugar con un mismo objetivo, la unidad con la iniciativa privada para el crecimiento de México. En este contexto, Concanaco Servitur y ACETUR, Asociación de Secretarios de Turismo, firmaron un convenio histórico de colaboración para llevar a cabo estrategias que nos ayuden a impulsar la actividad turística a nivel nacional en todos los frentes. Con Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato, estrechamos lazos de participación que se fortalecerán en la reunión nacional de Concanaco. Un valor a destacar del Infonavit es su adaptabilidad a los cambios demográficos y sociales a través de la creación de nuevas figuras de crédito en beneficio de los trabajadores. Esto dijo nuestro presidente Héctor Tejada en la Reunión Nacional del Sector Empresarial 2023, donde realizó un llamado a la unidad empresarial. Se llevó a cabo además una mesa de trabajo para delinear estrategias en beneficio de todos los empresarios del país. Héctor Tejada se reunió, previo a la 127 Asamblea del Infonavit, con representantes de los tres sectores que conforman el Instituto. En el marco de este evento, pudo conversar con Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo, sobre la importancia de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en México, y con Roman Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acerca de la importancia de impulsar el desarrollo de vivienda para fomentar la formalidad. A invitación de Héctor Tejada, el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, asistió a nuestra confederación para conversar con miembros de Concanaco sobre los logros y proyectos del turismo en México. Con Luis Michel, presidente municipal de Puerto Vallarta, abordó la creación de alianzas para la mejora regulatoria y el fomento de la formalidad. Con Itagaki Katsumi, cónsul de Japón, se habló sobre las oportunidades para el sector terciario que ofrece el país nipón. En la reunión de planeación estratégica del CCE, Tejada Shahar compartió la postura del organismo empresarial con relación a la necesidad de generar certidumbre política para la atracción de inversión extranjera directa. Precisamente en la comisión ejecutiva del mismo organismo y ante Alejandro Moreno, presidente del PRI, se reforzó este posicionamiento. Nuestro organismo trabaja para promover y fomentar que las empresas realicen todas sus actividades comerciales, considerando también el impacto social y ambiental que generan. Así, es necesario brindar una mayor cobertura de guarderías a precios justos, pues esta prestación es un incentivo para integrarse a la formalidad, aseveró el presidente Héctor Tejada en la sesión de Consejo Técnico del IMSS. En el evento, Miramón 23 impartió la conferencia El Mejor Momento de la Historia es Hoy, en la cual destacó la importancia y responsabilidad que tienen las nuevas generaciones con el futuro de este país. En este periodo, Tejada Shahar recorrió 18.500 kilómetros, reuniéndose con dos gobernadores, dos secretarios, seis funcionarios públicos, dos alcaldes, un subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, un cónsul, diez secretarios de turismo, dos subsecretarios de turismo y diez presidentes de organismos. Esta intensa actividad se vio reflejada en 570 artículos de prensa, entre las que se incluyen decenas de entrevistas y una conferencia con medios de comunicación. Hoy, como señala nuestro presidente Héctor Tejada, es el mejor momento de la historia para aprovechar las oportunidades que brinda el sector de comercio, servicios y turismo. Trabajemos unidos en acciones positivas para alcanzarlas.